Por el camino de la vida voy buscando a mi destino Para no ser la mala planta en este mundo aborrecido Tantas veces he llorado, tantas veces he sufrido Por estos golpes de la vida que tanto me hacen llorar Este es un recuerdo grato Para el alcalde del distrito de Payasca Manuel Rafaile El señor Quito Agüita de agua y toro he tomado Para poder olvidarte Pero en vez de olvidarte, más y más yo te recuerdo Si he nacido para sufrir, al fin y acabo que voy a hacer Agüita de agua y toro he tomado Para poder olvidarme de estas penas y estos sufrimientos Agüita de agua y toro he tomado Para poder olvidarme de estas penas y estos sufrimientos Nancy Zúñiga Alcántara En los Estados Unidos La familia Zúñiga Alcántara Lleva, lleva, lleva Y como goza, como baila Víctor Zúñiga Alcántara Ahora la pinta por Payasca Esta guantacita, esta guantacita, esta guantacita Augusto, Pedro, Pancho, Juanita, Teresa Los hermanos Zúñiga Alejandrina Moreno